Iniciando propulsores orbitales. Órbita sincronizada. ¿Aquí? ¿Qué tal aquí? ¿Aquí? ¿Qué tal aquí? 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 Lanzamiento de cápsula heavy irradiada. ¿Qué tal aquí? ¿Qué tal aquí? Toda la galaxia cuenta contigo para su salvación. Que nada se interponga a la libertad. ¿Qué tal aquí? ¿Qué tal aquí? La libertad requiere potencia. Solicitando armas de apoyo. Cargador. Canción de armas de armas bajadas. Ya. Recargando. ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Por Supercarra! ¡Exploramos el freno! ¡Suscríbete! 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 ¡Granada! ¡Última recarga! ¡Suscríbete! 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 Solicitando un ataque orbital Cuenta atrás iniciada. Esperad al despegue. Extracción completada Pelicano 1 iniciando ascenso. Buen trabajo. Hemos conseguido que este planeta gane un tiempo valioso. Seguimos. 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 Seguimos.